Bien, bueno, no vale iba de bien, ¿no? Igual y saludas a todos los que están en sus hogares cálidamente, tomando la clase. Bien, si quieres darle visita, esta es la presentación, esta es una que me quería saludar en Perú, es todavía gráfica, con los elementos mínimos y simples, es verdadero abstracto mismo. Cuando pensamos en arte y en la historia del arte, pensamos que lo primero que hizo el hombre primitivo fue copiar la naturaleza. Lo primero que hizo fue elefantes, bisontes, camellos, pero el segundo paso después de hacer mimesis, es decir, de copiar, fue abstraer. Y en el neolítico ya las vasijas eran totalmente geométricas, había círculos cuadrados, rectángulos, rombos. Y la pregunta que se hacía de los investigadores del arte es, ¿vino a menos? ¿No? Porque para nosotros, entre más que parezca lo real, es más artístico, es más estudiado. O sea, los investigadores decían, ¿pero por qué el siguiente paso en la evolución del pensamiento es hacer abstracción? Y la respuesta fue, porque ya no necesitaba copiar lo real, ya no necesitaba decir lo que veía, sino decir lo que pensaba. Y este es el crecimiento del cerebro, hablar de conceptos, no de formas, no de objetos. De ahí, ese tiene su origen, la humanidad sagrada. Ya estamos hablando de conceptos, de verdad, los complejos de símbolos en una sola forma. Un solo elemento nos dice mil cosas, eso fue lo que empezamos a ver en la clase pasada. ¿Le das, Vicente? Cosmogonía, que es el principio con el cual nos vamos a mover. Porque toda cosmogonía refleja su pensamiento por medio de los símbolos, por medio de las imágenes. Antes de haber palabra, hubo imagen. El hombre antes de poderse comunicar por medio de las palabras y de los oídos, se comunicó por medio de los símbolos que representaba en las cuevas, en la tierra. Ahora, para los investigadores esto es el principio del pensamiento abstracto. Hay un primer nivel de pensamiento que es el carnal, el terrenal, el material, el científico, que dice esta mesa es dura, firme. Y este es el pensamiento científico. Yo conozco la naturaleza y sé trabajar con ella. El segundo tipo de pensamiento más elevado que el científico es el filosófico. Ya empieza a abstraer, a generar ideas y a pensar que hay más allá de los objetos inmediatos. El tercer nivel, y más elaborado todavía, aunque el filosófico es el espiritual. Es el iluminante o que le decían los latinos. Es trascender más allá incluso de las ideas. En eso, eso buscaban con muchas veces la representación de la genetía sagrada. ¿Cómo representar un abstracto? Pues de manera abstracta, ¿no? Hacer símbolos, hacer metáforas por medio de la imagen. Obviamente este es un pensamiento hermético. Pero pese a ser un pensamiento hermético conocido por unos pocos, se encontró que las mismas formas se encuentran en todo el mundo. Estos son arquetipos. Yo diría es un arquetipo, ¿por qué? Porque son imágenes que se producen en varias partes del mundo, sin contacto alguno, pero tienen un significado común. Y esto aparece, por ejemplo, en los sueños. En los sueños encontramos una decodificación perfecta de símbolos que, por ser todos humanos y tener las mismas necesidades, tiene mucha afinación con el significado. Bien, ¿qué quieres dar, Vicente? Nuevamente, por favor. Entonces decimos que la cosmogonía produce símbolos. Esta es una pequeña definición del símbolo. El símbolo, a diferencia del signo que estaba comentando Frank, el símbolo, refleja inmediatamente su significado. El símbolo. El símbolo. El símbolo, para encontrar el significado aquí más profundo de la imagen misma, hay que entrar a la raíz de la imagen. Son significados convencionales. Es decir, nos tuvimos que poner de acuerdo en lo que va a representar y va a significar el símbolo, porque de entrada no lo entendemos. El símbolo más conocido para los judio-cristianos es la manzana. Ellos pintan una manzana y uno dice, ¿qué es una manzana? Bueno, pues una manzana es un fruto. No, para ellos es pecado. No nada más es pecado, es carnalidad, es sexo. Otro, por ejemplo, se utilizaban muchísimos símbolos en la etapa paleocristiana, cuando eran perseguidos los cristianos y tenían que esconderse en catacumbas para no ser llevados. Al coliseo, lo que hacían era, por ejemplo, poner un racimo de uvas. ¿Recuerdan ustedes qué significa un racimo de uvas para los cristianos primitivos? No sé, pero para Dionisius en el teatro... Era la comunión, la comunión con Dios. Claro, finalmente, las uvas es el vino y el vino es la sangre. La sangre que se va a conseguir, perdón, el sacrificio del cordero, y la sangre la tomaba Dios, la carne la tomaba el hombre. Entonces, la sangre es el alimento de Dios. Y esto se hace en la comunión. Y así, ¿no? La paloma, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que vemos el símbolo, pero no conocemos el significado, a menos que nos sumerjamos en la cultura. ¿Le quieres dar un recete? Lo que aquí vamos a ver, este es un ejemplo rápido que vimos en la clase pasada, como lo etéreo, lo solar, lo cálido, lo masculino, se convierte el sol en un ave que siempre estará en la parte superior, esta ave a su vez se convierte en plumas, por el lado contrario, la tierra, el agua, la fertilidad, se convierte en una serpiente, que el sol a veces se convierte en ambos símbolos en una serpiente primaria. Lo interesante del símbolo es que no tiene una sola lectura. Es polisímbica. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios significados. Ustedes se pueden quedar en el significado y profundidad que gusten, el que quieran. Hay quien puede decir, bueno, pues es la unión de lo superior con lo inferior. Perfecto. Habrá quien diga, es la relación carnal con lo espiritual. Y también está perfecto. Es la relación de lo abstracto con lo concreto. También está perfecto. Y pueden avanzar. Hicimos unos ejemplos de haikus. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir solo la luna y los borrachos vieron llegar a la niebla? No estamos hablando de la luna, no estamos hablando de los borrachos, sino estamos hablando de la niebla. Estamos hablando que cuando todos duermen, solo hay unos despiertos. Esos son los que ven cómo funcionan las cosas y cómo aparecen las cosas en el horizonte. Hay que estar despiertos cuando los demás están dormidos. Otra concepción de borrachos es estar ebrio por los sentidos. Dejarnos llevar por los sentidos. Bien, entonces hay dos tipos de lenguajes. Uno conceptual y otro sensible. El conceptual es racional. El sensible es emotivo. Uno es directo y otro es indirecto. El directo es el científico. Es el que utilizamos regularmente en las ciencias aplicadas. El indirecto es simbólico, es metafórico, es poético, es rico en significados. Amplía el conocimiento del ser. Decía Aristóteles, yo creo más en la poesía que en la historia. Porque me dice más. Ya me da un aspecto psicofisiológico del momento y no nada más el dato. Eso es algo bien diferente. Es algo que hemos perdido. Regularmente en un mundo científico nos acostumbramos a medir y a contar. De hecho, el arte, cuando se puede estudiar el arte, nos enseñan a buscar. En la historia de las personas, la obra que es, empiezo a contar, y mide y cuenta cuando los orientales dicen, estoy haciendo el tonto cuando empiezo a contar, porque en una piedra hay vetas y no están relacionadas numéricamente. ¿Cuál es el perfecto orden de un grano en medio de la arena en una playa? ¿Cuál es el orden que le dio un grano de arena en una playa el movimiento del mar? O sea, ¿en qué lugar le toca estar en un grano de arena en una playa? De tarea para todos. Un griego se pondría a medir. Uno orientalidad está en el lugar que le toca estar. ¿Quién se lo dio a la naturaleza? Ya, no hay que pensarle más. A veces queremos pensar demasiado las cosas y ellos decían, no. En el aspecto trascendental hay que entender primero la naturaleza y al ser humano después. Y no al revés. Lo primero es ser humano y después la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano es emanación de la misma naturaleza. Tenemos el símbolo por predilección. Ya lo hemos visto en la clase pasada. En todas partes aparecen los círculos. Ya les decía que en el Neolítico aparece el círculo. ¿Qué representa el círculo? Bueno, antes de hablar de un círculo, obligadamente tenemos que pensar que siempre hay... ¿Le quieres dar círculo? Un centro. Y el círculo lo que hace es darle orden al desorden, orden al caos. Genera límites, genera orden, armonía. La armonía es un centro que tiene la misma distancia hacia el círculo. Esto habla sobre la eternidad y el universo. El movimiento, lo que siempre se está moviendo y lo que siempre está centrado. La mejor representación del universo es un círculo. ¿Por qué? Porque son siglos continuos y constantes. ¿Cuándo empezó el universo? ¿Dónde empieza un círculo? No se sabe. Ahí está. Pero representa perfectamente una metáfora del universo. Pero también representa nuestra relación con el universo. Porque siempre estamos en el centro de nuestro universo. Diversas culturas, como acaban de ver, analizaron el círculo. Ahí vimos Egipto, vimos Sumeria, vimos Xicas. Que representan al Sol con el mismo elemento, un círculo. Y el Sol como un elemento central de la cosmovisión. Tanto para contar el tiempo universal como para contar el tiempo humano. Y esa es otra de las riquezas del símbolo. Que puede ir a lo macro o a lo micro y tiene un significado muy similar. ¿Le gusta dar el centro? ¿Qué tiene de importante también un círculo con el centro? ¿Verdad? El círculo es emanación del centro. Todos los elementos que aparecen afuera son reflejo y eco del centro. Dicen que es el producto de un punto central. Y entonces, les decía la vez pasada. Hablando ya numéricamente, porque recuerden ustedes que los símbolos geométricos también tienen que tener una relación numérica. ¿Qué números le ponemos a esta representación? Bueno, pues esta representación tiene un número de emanación hacia afuera y esa misma emanación de afuera también viene hacia adentro. Hay una recursividad. Podríamos llamarle un espejo que está agujerado. ¿No? Porque al mismo tiempo que nos estamos viendo nosotros, estamos viendo afuera. Y lo que está afuera nos afecta a nosotros y nosotros afectamos al exterior. Entonces es una retroalimentación constante a partir del centro. ¿Le quieres dar el centro, por favor? Gracias. Nuevamente. Ven ustedes. Nuevamente, de afuera hacia el centro. Esto se llama un paradigma. Un paradigma. Un paradigma es una interpretación de la realidad. Todos tienen un paradigma para conocer la realidad, para conocer su punto de vista en relación con el entorno. ¿Qué es lo importante de los paradigmas? Dos cosas. Primero, ordenan. Nos dan una manera de ver el mundo, de comprender el mundo. La otra parte del paradigma es que nos aísla de otras maneras de ver el mundo. Nos limita. Algo que esté fuera de nuestra manera de pensar, no va a entrar en nuestro paradigma. Y si para nosotros no existen los extraterrestres, nada que digan los demás va a hacer que pensemos que existen los extraterrestres. Estamos restringidos con nuestro paradigma. Eso es hablar de uno siempre en el centro de su propio paradigma. ¿Le quieres dar, Vicente? Decíamos que la circunstancia tiene un valor numérico de nueve y el centro tiene un valor de uno. Esto lo relacionamos nuevamente cuando vemos otra figura utilizada por los pitagóricos. ¿Le quieres dar, Vicente? ¿Qué es? ¿Una vez, Vicente? Ven ustedes. Decíamos que afuera es nueve y el centro tiene un valor. ¿Por qué es nueve? ¿Se acuerdan ustedes por qué era nueve la circunferencia? Bueno, geométicamente no, pero debido a los nueve se dan muchísimo. El nueve es un número... Ah, porque todo terminaba en nueve. Que al multiplicarse por sí mismo siempre da nueve. Nueve por uno, nueve. ¿Perdón? Como otra versión que no hace mucho tiempo. El nueve es un número que regresa a sí mismo constantemente. Así se multiplica. Es nueve. Nueve por dos, dieciocho, ocho y uno, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Dos y siete, nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis. Tres y seis, nueve. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Cinco y cuatro, nueve. Y así siguen dando y siempre va a ser nueve, nueve. Nueve por diez, noventa. Nueve y cero, nueve. Entonces es una representación de todo lo que es cíclico, constante y continuo. Y siempre va a regresar al mismo punto de origen. Por eso el centro siempre va a ser el uno. Y el uno siempre es el principio de todo. Les comentaba que para la OST en el Tao Te Ching, dice el uno genera el dos. Uno más uno, dos. El dos genera el tres. Uno más dos, tres. El tres genera los diez misterios. A partir del tres ya es exponencial y ya se genera el universo. En el tres, te regresas un poco. ¿Cuántos círculos, cuántos puntos hay alrededor? ¿Cuántos hay al centro? Este es uno, este es uno. Afuera, el nueve, el nueve. Es la misma representación que podrías expresarse. Hay un crendo central y hay nueve crendos internos. Regresan a lo mismo. Es la misma información pero de diferente manera de interpretar. Estos son símbolos celebrados. Símbolos que reflejan el pensamiento y su relación con el universo. Símbolos de descendencia. Son símbolos que nos quieren ir con lo que generó el todo. Y es una manera de comprenderlo. Decimos una palabra que sirve para tratar de comprender todo si necesito de sentirlo. ¿Se acuerdan de cuál era? Inteligible. Inteligible quiere decir... Se puede pensar, pero no se puede percibir. Se acerca uno a la proponente simplemente con el pensamiento. Y a veces se agrega esto. Gracias. Inteligible. ¿Tu relación con lo que es trascendente? Con lo que está más allá de los antiguos. ¿Cómo te quieres explicar el mundo? Te dicen, bueno, pues es una expresión inteligible. Lo puedes pensar, pero realmente no lo puedes sentir. No lo puedes palpar. Está más allá. Y de repente nos dicen, bueno, pues Dios es un concepto ininteligible. Ni siquiera no puedes pensar cómo es Dios. Por eso lo hacen en un triángulo, ¿no? No lo puedes pensar. Algunos, si ustedes los invito a que busquen la imagen de Zeus, entre el padre de los dioses griegos. Luego busquen la imagen de Júpiter, y luego ven en la capilla cistina la creación del hombre. Es el mismo personaje vestido de diferente manera. Hay quien reduce lo digno a lo humano. Los árabes le dan forma geométrica. Porque dicen, ¿qué sería para darle el respeto a Dios si le pongo todos los defectos humanos? Es geométrico, es matemático. Entonces, hay para quien dice, bueno, el motor del universo es el 1. ¿Y Dios no puede hacer el punto? El 1, ¿no? Claro, el origen de todo. Pero el 1 es abstracto. Yo les decía, por ejemplo, ¿qué es un punto desde el punto de vista geométrico? La mínima expresión del otro. ¿Qué dimensión tiene un punto? No tiene dimensión. Es una abstracción. Quien quiera ver un punto como una mácula de polvo, se está imaginando una mácula de polvo, porque es lo más pequeño que conoce, pero si no se acerca, crece. Un punto siempre sería un punto. Si lo ven en un microscopio, sería un punto. Si se alejan 100 kilómetros, sería un punto. No tiene dimensión, es una abstracción. Y sin embargo, a partir del mundo de las abstracciones, decimos que es una línea. Un punto de puntos, un punto de puntos, la traslación de un punto de un momento a otro, pero la línea, esta no tiene dimensión. Cero dimensión. Este tiene una dimensión. Largo. Uno puede decir largo como un cabello. Te acercas al cabello y se acercas. Sería una abstracción lineal. Simplemente yo veo algo que se extiende. El segundo nivel sería el plano. Esto sería dos dimensiones. Largo y ancho. La tercera. La tercera sería el volumen. Y esto es tres dimensiones. ¿Cuál es la cuarta dimensión? La dimensión de psicólogos. No, ¿cuál es el tiempo? El tiempo. El tiempo es la capacidad de rodear el cubo y verlo por todas sus casas, pero el tiempo es el lapso comprendido para realizar la extracción. ¿Para qué, hermano? Realizar toda esta acción. Para realizar todos juntos. Porque no los vemos. La siguiente dimensión sería abrir el cubo. El quinto, la quinta dimensión. Que veas todo al mismo tiempo. Ese tiempo que te tardabas va a dar un momento, un instante y va a saber todo la realidad, todo el tiempo transcurrido al mismo tiempo. O sea, el cuarto es el tiempo que se metan con un vuelto a las caras. ¿Tiene la tienda de todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. Entonces, siguiendo esta lógica, dirían Dios, eso me podría llevar el presente. Ese simple se nos ha dicho Dios sabe qué pasó, qué va a pasar y qué ha pasado. Y lo ve todo, está en todas partes. ¿Por qué? Porque lo ve todo. Esta lógica dice también Dios no es más que un hombre en la quinta dimensión. ¿La cuarta dimensión es solamente abierto o tal que no es conforme? No, la cuarta dimensión es el tiempo. ¿El tiempo y el espacio? ¿La quinta es tiempo y el espacio? La quinta es abrir el cuarto a la parte del mismo tiempo. ¿Pero aún así a X.0? Me refiero a que si estamos... Claro. Estarías viendo esto. ¿Pero no vemos la otra parte de atrás? O sea, lo es lo interno y lo externo. Lo interno y lo externo. Es transparente. Nosotros para hacerlo gráfico lo estamos poniendo así. Pero así es una manera de verlo desde nuestro punto de vista. ¿Ves? Porque le podría yo poner esta parte que está encima aquí encima. Y lo veo porque también estoy viendo lo de abajo porque también estoy viendo la parte trasera. Es una convención para verlo. No es una convención para explicarlo. De hecho, la palabra que se intenta decir va más allá del pensamiento. ¿Ves? Nuestro pensamiento es lineal. ¿Es como el sueño? ¿Es como el sueño? ¿En la cuarta o en la quinta? ¿El sueño es cuál es la calle? ¿No lo estás viendo? ¿Me atrapaste? ¿Es un sueño? Es un sueño. Esto es una manera lógica de tratar de explicar aquello que nosotros sí. Es tratar de hacer inteligible una naturaleza que está más allá de nuestros sentidos. Es tratar de explicar, pero finalmente ¿quién lo puede percibir? Todavía no sabemos quién lo puede percibir. Tratar de hacerlo. Simplemente lo estoy produciendo en formas lógicas para que entiendan de repente por qué, de algunas maneras, cuando vemos un elemento geométrico, estamos haciendo tantas cosas que tenemos que hacer un proceso lógico para tratar de entender que esto nos está diciendo. Pues sí puede ser el ombligo de una muchacha. Esa es una imagen hindú. Esa es una imagen hindú. Entonces, ellos utilizan el triángulo como un elemento de generación, porque es el que construye y el que mantienen. Es un triángulo. Y el triángulo aparece desde Sumeria, Egipto, los judíos, aparecen en todas partes aquí. ¿En Mesoamérica? En Mesoamérica también aparece. Frank nos ha dicho que Meteo quiere decir la unidual Trinidad. Tres. Que son uno. Le da, Vicente, por favor. Bien. Números, formas, contextos, todos que representan una misma aproximación al número, una explicación del universo. Como nuestra CINDE tratamos de hacerlo de una manera artística, y el centro puede estar en medio de un círculo que estamos hablando del tiempo cíclico. Este es lo que viene y ha pasado aquí. De una manera triangular no está hablando de energía. De una manera cuadrada no está hablando de Tierra. Porque desde el punto de vista de la forma, el cuadrado es lo más pesado, es lo más estable. Vemos al Sol salir por un punto y se va a recorrer en el horizonte y ese tiene un reflejo del otro lado. Entonces dibuja un cuadrilátero. Los movimientos simplemente del Sol en el universo. Entonces este cuadrado siempre está presente con la relación Tierra. Todo se expresa el ser en relación al entorno. ¿Qué es el CINDE? ¿Qué es el CINDE? ¿El CINDE? ¿El CINDE? El CINDE. El CINDE es el CINDE. Es lo que siempre es constante y lo que siempre es constante. ¿Qué remanentes tienen estos? Bueno. Siempre el punto representa la división del espacio. El valor. La división del espacio siempre es un apeturo infinito. Cosa que había que aclarar que no es lo mismo. ¿Qué es el CINDE? ¿Qué es el CINDE? ¿Qué es el CINDE? El CINDE? El ángulo recto habla de espacio. Relaciones entre objetos. Entonces esto habla de espacio. Pero cuando ponemos una X, estamos hablando de C. ¿De qué? Cosmos. Ya nos desahogran lo que es la eclíptica de los nexistas. Estamos hablando del movimiento de los estlares y solares en el cosmos. ¿La eclíptica? La eclíptica. Entonces, ¿sabes qué diferencia entre uno y otro? Es que no podemos confundir y decir, ah, pues una cruz representa esto. No. Una cruz y una X son totalmente diferentes. Que se representan desde el punto de vista geométrico. Significa dos diferentes. ¿Quién es el CINDE, por favor? El círculo representa inmovilidad y eternidad. Son complementarios siempre. Lo que siempre va a estar ahí y no va a cambiar. Y lo que siempre está constante en movimiento. Continuo movimiento. ¿De verdad, CINDE, por favor? O sea, que lo que no cambia es el movimiento. Lo que es eterno es el movimiento. Exacto. Lo que siempre está en el centro es la eternidad. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que la línea horizontal representa nuestra concepción del tiempo? Es antes, pasado, presente y futuro. El tiempo ya pasó, el pasado, el presente está aquí y el futuro está ahí adelante. Pero cuando yo les digo, ¿qué hora es? Ustedes me dicen 8.26 con 41. Pero cuando me dijeron 41, ya es 42. Y cuando yo cambio 42, ya es 43. Y cuando me dijeron 41, ya fue pasado. Entonces realmente el tiempo se maneja en las tres dimensiones del mismo tiempo. El presente, el pasado y el futuro están juntos. Nosotros hacemos abstracciones y esto lo extendemos. Y decimos, bueno, acá está el segundo 40, que está el 41 y el que está el 42. A nivel divino, simetría divina, cuando ponemos una crítica que atraviesa lo horizontal, estamos diciendo también que hay un punto del tiempo que puede ser irrumpido y entraje a la eternidad. ¿Por qué? Porque para el tiempo continuo es un instante. Pero ese instante que va a seguir al siguiente momento, nosotros lo podemos extender el tiempo que queramos. Y es eterno. Es como esa palabra que dice el eterno presente. Y podemos irrumpir. Y aquí viene otra línea que es importante conocer. La diagonal. La diagonal es la línea preferida por los mesoamericanos. Todo es diagonal. Debe decir... ¿Qué quiere decir? Unir el tiempo trascendente a lo eterno. Cuando podemos hacer el vínculo entre el tiempo cotidiano y entrar a la otredad, entrar a la trascendencia, ese es el pequeño momento en que nos iluminamos. Hacemos un corte. Nosotros no podemos entrar en un instante y quedarnos ahí. Nosotros necesitamos un momento y regresamos. Eso es una diagonal. Entonces una pirámide representa ese movimiento. Descendente hacia ese punto, pero regresa. Y luego lo vamos a ver con geometría en las grecas. Van a ver que las grecas expresan continuamente. Pese a que son ángulos vértiles y horizontales, todo tiene la diagonal. Bueno, ¿qué está en ese momento? Regularmente las moviciones ponen el capital en el centro. El lugar donde voy a fundar mi ciudad siempre está en el centro. Y en el centro va a estar Salén, hasta Plaza, hasta la Ciudad de México, hasta Cusco. Siempre va a estar en el centro dirigido hacia los cuatro rumos. Norte, oriente, poniente y sur. ¿Qué pasa cuando el círculo bidimensional gira sobre su propio ejecesor? Gira sobre el punto. Que ahora representa algo más allá que la simple idea de lo inteligible. Representa lo manifiesto. Esto es una representación y un desdoblamiento del centro. El manifiesto y el manifiesto. Hay una maravillosa frase en el Evangelio de Tomás. Es un evangelio gnóstico, apócrifo, y dice a Tomás que Jesús nos dijo que el Espíritu haya creado la materia es un milagro. Pero que la materia haya generado el Espíritu es un milagro de mil años, ¿no? Es decir, que lo uno haya llegado a generar lo inmanifiesto, haya generado manifiesto, es una maravilla. Pero que hayamos hecho el paseo de regreso es una maravilla de maravillas, ¿no? Tienen una maravilla de intuimos, podemos decirlo. Y no vamos a regresar de manera material. No vamos a avistarlo con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no puede desolvidar. Es este camino, y eso lo dijo Jesús. Es decir, como les decía anteriormente, es una cosmogonía perenne. Este mismo pensamiento se ve alojado entre el Lao Tse, entre Jesús, entre los mesoamericanos. De todas maneras cambian, pero el significado es el mismo. Habíamos dicho que ese punto central, cuando se convierte en una esfera, este círculo, se convierte en un eje. Este es un eje que conecta lo material con el material. Es decir, este punto, que les comentaba aquí, cuando acortamos el punto. Cuando se une el punto, se entiende la eternidad con el material. Y estas son tres maneras de presentar los diferentes pueblos. Y hacia el judeocristán, y hacia el ejército, y hacia el isomérico. ¿Quieres dar el centro, por favor? ¿Qué pasa cuando este círculo empieza a girar? Pero no gira sobre su propio eje, sino que gira sobre éste. Sobre éste, se convierte en una espiral constante. Está girando, pero como un resorte. Se empieza a dejar del centro, pero no deja de estar en el mismo lugar y en la misma posición. Eso pasa lo mismo cuando hacemos esto con el cuadrado. Se viene en un cubo. Esto que representa. Un cuadrado de un círculo. Lo que pasa es que cuando el círculo viene sobre el propio punto, y regresa al mismo punto, estamos hablando de tiempo continuo. Continuo, continuo. Pero cuando empieza a alejarse, sobre un eje que está en el mismo centro, empieza a generar ciclos. Y estos ciclos ya hablan del tiempo, cambian del tiempo que nosotros vivimos. Nosotros no regresamos al mismo punto. Regresamos al mismo punto, pero en un tiempo diferente. Bien, estas abstracciones tan impresionantes que estamos haciendo de cómo vivimos y cómo entendemos el universo, simplemente con rayos. Están hablando de todo el cosmovisión. Por eso empecé hablando de cosmovisión. Estos símbolos que es el eje del cubo, a veces se encontraron en la tumba de Palenque, en la tumba que está en Palenque, en la tumba de Pacal. Por supuesto. Parece ser que lo que estamos viendo que aparece en China, que aparece en Grecia, que aparece en los judíos cristianos, también aparece en China. No tiene copyright estas ideas. Aparecen en todas partes y es significativo, es similar en todas partes. Del centro emanas a todos lados. Y todos los lados son manuelones o ecos del mismo punto central. Hay una frase en el campo que se dice todavía, que se recoge por la tradición que dice... Si estás hecho con la luz, con la materia de las estrellas, ¿por qué te iluminas con ocotes? Con ocotes. Con ocotes. Porque acostumbramos siempre a estar agachones. Y aquí hay una representación que Frank expresa en sus libros, que es el centro y el diámetro, no el centro y el radio para generar el diámetro. Esta es la inmanencia, esta es la única representación, y esto es ese ácido. Como ustedes saben, este es el centro y el diámetro, perdón, el radio para generar el diámetro. ¿Es como un compacto? Del abstracto a lo concreto. Sea caña es uno, uno caña, y la caña funciona como radio. Cuando lo haces girar a partir del centro, ya entonces generas el círculo. Y con ello todo lo que significa, después hemos estado hablando. ¿De qué tal Vicente, por favor? Sí, vamos. Y utilizamos como radio nuevamente los puntos que se van dando, se va esto expandiendo. La clase pasada decía alguien, preguntaban algo por internet, y siempre estamos en nuestro centro. Bueno, si te dejas del centro, generas tu propio centro. ¿Y le quieres dar, Vicente, por favor? Y generas más centros. Si le quieres dar más centros, más... ¿Otra vez? Más... Qué raro. Se atascó ahí, pero... Todos son centros. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Porque todos son hermanos cienes, otros del centro. Todos están hechos de la misma materia del centro. Bien. Entonces... ¿Y el centro es la flor, no? Algo. En el mundo central, pues, no el centro. Hay una teoría de un grupo de geometría sagrada que dice que la flor de la vida. La flor de la vida es un hexágono hecho con flores. Sí, pues. Sí. Pero finalmente la idea es representar eso, que cada emanación genera su propio centro. Y así al infinito. Ven ustedes. Esta idea del centro y la periferia. Cuando observamos la estela de los soles, lo que vemos en el centro es el eje que va a decirnos que hay en la periferia. Y entonces así lo podemos entender, así podemos ver lo que del centro genera lo que está alrededor. Y si entendemos que estos son los días, estamos hablando del calendario. Obviamente el punto central tiene que ver con la normatividad de estos días. Entonces, hay teorías que dicen que puede ser el sol o que puede ser la tierra. Porque comparten elementos similares. Si eso fuera cierto, es un eje que une en un mismo momento el sol con la tierra en una línea recta. Como pueden ser la herramienta, puede ser la misma. Así que, a partir de ahí, la organización de un equipo. Mientras, minutos, horas, días, semanas, meses, años, bla bla bla. esta es una buena técnica para recurrir a una lectura de materiales gráficos a partir de los principios de la geometría sagrada ¿que les da Vicente por favor? les comentaba la clase pasada que cuál era la posición correcta del Miguel Jean Rosita va por el 69 bueno decíamos que hay dos lecturas es occidental y no es oriental la occidental la oriental es esta dependiendo de cómo quieres poner el eje quieres poner el eje horizontal y hay un día hay un sol sobre la tierra hay un hombre sobre la mujer hay lo cálido sobre lo húmedo entonces es esta pero cuando vamos a estar en equilibrio es la oriental porque hombre y mujer tienen la misma importancia ¿cuál es la posición vertical? es la posición vertical ¿cuál es la idea? ¿cuál es la posición vertical? los expertos en el arte maturio son los orientales los occidentales somos burtas imitaciones de elementos que no conocemos todavía a nivel sexual seguimos siendo machistas ¿no les podemos dar unas clases? le quieres dar el siguiente foto les ponemos este ejemplo ¿no? ¿cómo desde el punto de vista psicológico dice más esto que esto? muchísimos en todos los sentidos ya no tiene ya no tiene ya no tiene caso explicado nos seguimos Vicente por favor lo primero que hacemos con este primer el primero que se hace es cortarla dividirla dividir la unidad entonces se ganan dos pares pero que tienen dos polaridades ya con esto decimos lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo lo que va a la izquierda y lo que va a la derecha lo que está adentro y lo que está afuera de hecho si ustedes continúen este movimiento vamos fuera vamos a poder salir la banda de Moebius salir y entrar al mismo tiempo un tipo infinito pero conocimos a las dos partes al mismo tiempo ¿la banda de qué dijiste? banda de Moebius ¿Moebius? Moebius ¿quién es Moebius? ¿por qué se llama así? se llama yo un día que perdón perdón habría que poner un ejemplo pero ahorita no tenemos papel entonces lo ponemos ¿y esto sería también como estar en la quinta dimensión? exacto exacto es un movimiento que va hacia ambas partes yo no sé todo tiene que haber corrido porque uno empieza por la derecha y uno por suera y luego lo vas a ir por dentro y entonces se sale esta quinta dimensión ¿verdad? meta ¿deje? esto se podría andar en esta estilada si hubiera un corte si hubiera un corte cuando es continuo no puedes para hacer la banda de Moebius tienes que cortar y después girar cuando tenemos una experiencia de hacer una ventilación de un suelo donde tenemos cuando nos damos cuenta de que tenemos una visión periférica a 360 grados ¿estás si es como entrar en una ¿no? si una una ampliación de la percepción ¿no? realmente sí ya se le da como en la primera que si no sepa que está en la quinta con los penitos acá y también ven con agua con agua pero nos van a con ojos más bien la pena tener este tipo de materiales ¿verdad? sí ya tenemos la banda de Moebius de la vista de hecho creo que por ahí tengo la animación pero les puse esto como el centro de esto porque bueno ustedes se ayuden y entonces se venían dos hospitales con dos direcciones pero hay una hacia abajo las dos de la derecha hablamos de una izquierda y una derecha hablamos de una dirección hacia la izquierda y una dirección hacia la derecha pero ahí de este lado de este lado de este lado ya hay dos decenientes si a veces nos gana un poco el ánimo de tratar de llevar todo a lo mesoamericano lo que decía la otra vez este ¿dónde está el 20? espérate eso se va a ver después ahorita lo que estamos viendo son principios básicos que hermanan a todas las culturas obviamente estoy empezando por aquí porque después estos elementos nos van a servir como herramientas para entender lo mesoamericano está siendo perdón en la fase científica así es así es justamente donde es entendido y comprendido por todas partes los mismos principios esto también habla esta ruptura habla de ciclos y podemos hablar de un ciclo desde las fases de la luna la parte oscura de la luna la parte clara de la luna el ciclo de siembras el ciclo de cosechas la vida del hombre infancia juventud madurez en actud o sea esto genera es hablar de ciclos que se van a repetir constantemente y continuamente ustedes pueden hablar desde el ciclo de horas y minutos hasta el ciclo del universo porque tiene dos partes dos partes que la componen y te la comparten entonces hacia donde simplemente este corte nos habla de lo que va a tener una recursividad pero en otro momento y en otro tiempo esto cortándolo es esta esta espina se está moviendo se está alejando ¿qué quieres dar Vicente por favor? genera también un cóncavo y un convexo para los chinos lo masculino es lo cóncavo lo femenino y lo convexo esto es lo masculino y esto es lo femenino pero dice los chinos cuando lo masculino quiere cumplirse lo femenino tiene que adoptar la forma femenina tiene que someterse a lo femenino y no estamos aquí necesariamente hablando de sexualidad estamos diciendo para que lo racional lo masculino entienda la naturaleza es más fácil que el hombre cambie sus instintos y vea los ciclos de la naturaleza a que la naturaleza cambie la forma del hombre es lo que está diciendo el hombre se tiene que adaptar a la naturaleza el hombre se tiene que adaptar a la naturaleza no a la naturaleza así es y es así porque esto es lo que genera vida no esto esto es lo que hace que se vayan en sentidos contrários pero cuando se quiere generar tiene que adaptarse a la condición y finalmente esto para los chinos representa guerra florida ¿en serio? sí, en serio guerra florida una guerra florida ¿y si no existe ese territorio? sí, claro que sí entonces ¿es que guerra florida es artístico? podría ser podría ser es adaptarse a donde va guerra florida es la unión con el hombre es decir el hombre se adapta a la mujer entonces en este caso sería lo masculino a lo acrócíclico natural el hombre habíamos dicho en la clase pasada que regularmente la mujer representa la curva porque la naturaleza es pura la naturaleza no hay rectas la civilización a nivel psicológico son líneas rectas es el pensamiento racional directo y las curvas representan la naturaleza y los cielos entonces porque hay rectas en la naturaleza hay rectas precisas y directas siempre son curvas cuando unimos ambos es que estamos uniendo lo racional con la naturaleza le das Vicente por favor hay otro elemento que le depara tanto el cuadrado como el círculo que es ambos tienen 90 grados como centro a partir del centro de la naturaleza esto es espacial esto como les dije habla de continuidad eternidad pero esto habla de espacio espacio que queda y esta unidad y este orden lo encontramos por ejemplo en la misma piedra de los otros encontramos el círculo el cuadrado y aquí encontramos una cruz y la este la x encontramos todos esos órdenes en un centro entonces estamos hablando tiempo espacio a partir de un centro que obviamente pues es solar y ustedes saben que estos símbolos representan cargadores de ánimos entonces es una continuidad que tiene medida que tiene orden que tiene origen No sé por qué puse esto, pero bueno, ¿le das mis simples ojos? Es que parecía una lámina, pero venían todas atrás, entonces disculpen, pero ya pásala completa. Eso ya lo veremos después. Esta es la lámina completa, pues que es la lámina completa, sino el del desbloqueamiento del cubo. Finalmente lo que vemos es todas las partes que componen un edificio. Hiciera acceder a una, bueno, yo recuerdo que estudiaba en el texto, tú este empleo, y eso crece el mismo concepto de arriba, también. Por las escaleras, las aristas, la más restringida, la salida, la más neocontera, la más neocontera, la más neocontera, la más neocontera. ¿Desde arriba o desde abajo? Sí, desde todo lo que comentábamos. ¿Cómo se llama esta imagen? Este personaje, desde el punto de vista de la geometría sagrada, es tetradimensional ¿Tiene nombre de ese concepto? Es tetradimensional, ¿por qué? Porque las cuatro partes al mismo tiempo tetradimensional Es unidimensional, bidimensional, tridimensional Esto es tetradimensional, todo al mismo tiempo ¿Este viene el nombre de Náhuatl? No, no se puede decir ¿Cómo se llamaría esa imagen? Tetradimensional, ¿cómo le llaman? ¿En Náhuatl? ¿Este viene el nombre? No, en Náhuatl no En Náhuatl es un pobo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿O malo? ¿O malo es de largo? ¿Es la cara? ¿Cuál es? El descriptivo de ver las cuatro caras? Porque va a haber una sola clase en la que vamos a tratar de leer toda la lámina No podemos agarrar diez minutos Para ver esta lámina hay que de menos dedicarle a una hora No, 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 pero simplemente en la geometría que dijo que sea un desdoblamiento del tubo Sí Entonces, si hubiera un tubo, me faltaría una cara Y ya sea que sea la superior No, si usted en la que va a empezar a estar tú No, si usted en la que va a empezar a estar tú A las dos Uno es, o sea, desaparece del centro un desdoblamiento Lo que usted está tratando de explicar ahorita Es como la cruz En este caso, o en este caso no es una cruz precisamente Si fuera una cruz, usted sería el nombre perfecto Son taludes Ah, tus ámbulos son verticales Sí, tiene una relación con el... América, con el calendario ¿El ámbulo de taludo? Sí, lo he medido también, no lo recordó muy bien pero ya le estuve esperando porque además para reconstruirla que fue la parte que tuve que hacer tuve que checar con el ángulo que tenía que inclinar este para poder comenzar este no es lo mismo verlo así vertical porque cuando ustedes intentan llamar las cuatro paredes puntas se inclina todavía más este ángulo es este está inclinado también nuestra vertical está inclinada y el otro está inclinado y al hacer eso el ángulo todavía se pronuncia más aparte de talud se me da una corta vertical talud cuando tu ves una piedra tiene diferentes cuerpos los cuerpos verticales estos son tableros y cuando el cuerpo es inclinado es talud entonces lo que estamos diciendo aquí es que los cuerpos son inclinados que son inclinados entonces el cuadrado representa automáticamente la división interior a partir de una cruz que se genera en el centro si utilizamos una cruz en el centro que no sea un punto central sino direcciones estamos generando la cruz y la X aquí quisiera detenir un momentito que esto la que la que la que la que la que vean cuando pusimos nosotros el círculo así estamos hablando de ciclos del mismo canto pero cuando hacemos esto lo que estamos haciendo es la combinación de ciclos no es el mismo ciclo es un ciclo combinado con otro tipo de ciclos entonces la lectura no puede ser similar no es lo mismo esto que esto y pasa que nosotros esto lo volvemos como un olin y podemos hacer una lectura del olin por ejemplo en la lámina que estábamos viendo ¿cuál es el símbolo que representa el olin? el medio símbolo en el calendario mexicano el símbolo el moño tenemos acá acátl es que el no es 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 acátl cali y oriente norte norte oriente norte poniente es un elemento fálico cali iónico masculino femenino tecpatl meonecefálico y postri es la reproducción nuevamente es femenino entonces tenemos dos masculinos y dos femeninos pero una segunda lectura sería vida masculino femenino muerte esos son dos ciclos que se empalman en vida y en muerte entonces es un ciclo de vida y un ciclo de muerte y lo que vemos en la lámina te regresas Vicente por favor te regresas te regresas otra vez aquí la hermanación de ciclos porque tenemos dos masculinos pero uno representa la vida pero representa la muerte digamos tiene masculino femenino no se puede generar vida si no hay muerte la vida es el momento de la muerte y la muerte es el momento de la vida podría ser posible que en un dado momento el embrión se percunde con estos ajustes de tiempos en que ya está programada fecha de nacimiento y ya está programada fecha de nacimiento puede ser así como un poco muy muy idearista no así como muy 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 claro ahí no sería pues que supongamos que los padres están a punto de construir al hijo no entonces hacen un ajuste como un ritual como un ritual en el que converge la vida pero desde ese momento ya convirtió la también la muerte entonces eso es tu lado se metió tu lado se dedica desde ese momento se metió en el espacio-tiempo a lo mejor en el espacio-tiempo ya la niña se ajustó el fecha no pues es que yo así lo veo muero para que el dedo yo no tengo que ver así oye ha considerado que estas posiciones son dobles si son dobles es decir el mismo positivo fue el mismo negativo y también exactamente eso es justamente lo que estamos haciendo los dos coinciden complementarios porque además son este si fueran el mismo serían positivos en este caso todos serían positivos este es un positivo y viniendo del otro lado es un negativo porque va de lo negativo a lo negativo viene de lo positivo a lo positivo por eso es que son dos y dos no podría que por eso el afecto por ejemplo fue venir lo positivo o fue venir lo negativo ahí tenemos cal y dos cal y dos sí es decir que se convierte también en y dividimos dos aspectos también la banda de neve se da aquí tenemos la parte femenina y la parte de nuestro cal y negativo cal y negativo no es positivo cierto esto tira sobre su propio es como una especie de una y luego esto genera otro este entra y sale por el otro lado esto a su vez genera una posición universal en donde son cuatro grupos espacio y la X representa tiempo recuerden el tiempo solar el tiempo del movimiento de las estrellas la vía láctea y eso se refleja por ejemplo el hinduismo las culturas judio-cristianas el centro cuatro lo interesante aquí es que se montan los elefantes en el hinduismo una tortura que la rodea en nuestra América la tortura sobre la diosa madre ella en el centro y abajo se encuentran los mismos elementos que se encuentran en la iglesia estos cuatro cuadros del centro se encuentran también filio-cristianas y esto es la planta de la 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 roca de la roca de jerusalén la mezquita de jerusalén tiene esta planta que es el centro los cuatro y las esquinas estamos hablando de religiones diversas con un mismo principio ordenador a partir de la visión la cosmovisión de la geometría y esto es el tetramorfos recuerden ustedes que Jesús se encuentra en malestad en el centro del universo pero no en el centro del universo físico esta enmienda la mística representa dos círculos la materia el espíritu la inmediatez y la eternidad fue hombre y Dios se encuentra en medio de una enmienda mística que se llama la mandorla 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 la mandorla es tapada en donde se encuentra Jesús en las cuatro esquinas de esta mandorla se encuentran los evangelistas y generan nuevamente el centro y los cuatro puntos alrededor esto es universal cuatro cargadores por supuesto bueno pues ya son las nueve vean ustedes este es un templo angor angor y ven ustedes la disposición del centro es el templo principal y cuatro puntos en las esquinas que se van y son radiales o justamente se van expandiendo una toma una toma superior como ¿no? 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 ¿verdad? ¿porque es un templo de agua? ¿es una vacuna? sí así como ¿es un templo de agua? ¿cómo no? artípico artípico además además todos estos estos lugares están rodeados de agua porque miren si ponemos este círculo ya nos traen esta misma composición en un mandala con la misma disposición que tenían cort con este círculo y ya nos está haciendo otro de los nueve en un lado tres dos seis ocho ocho y el centro ocho y el centro de hecho este hay números que se repiten constantemente en todas partes ¿no? el trece por ejemplo también se se que tanto hablamos nosotros del trece los cristianos tienen el trece el trece son las dos constelaciones y el sol en el centro que finalmente es el trece y los doce apóstoles y Jesús si ven ustedes estos jardines que se dan en el centro y las cuatro divisiones estos son periños de adres estos son siglo XVIII estos son por mejor año la disposición es la misma esta misma disposición ¿cómo se llama? ¿es la lana? no pero es por ahí sé ¿y Angkor dónde está? ¿angkor? no está en tailand en chile ¿angkor? está en camboya camboya ¿se muerda? ¿se muerda? ¿se muerda? ven ustedes esta misma disposición aquí en Mesoamérica todos estos se encuentran en el mismo lugar se encuentran en el mismo lugar ¿le quieres dar siente por favor? otra vez cuando ponemos la cruz desdoblada ahí la podemos organizar que vemos que todos siguen los mismos ejes los mismos ejes que se acomodan igual que esto son los mismos principios de desdoblamiento porque son diferentes maneras de concebir el mismo principio ordenado de los ejes y esta es otra manera de concebir esa organización del mismo lugar ¿estas aspas de dónde son? es decir a partir del centro este es un sarcofago este cieno paleocristiano pero esto lo decía adígena justamente las aspas exacto pero aquí tiene la cruz al revés ¿no? sí mira lo de arriba parece un corazón lo de huacán sí sí corazón de tres lóbulos ese misterioso todo es una emanación del centro y a partir de ahí radiales que generan estas espirales en tiempo que se vienen hacia todos los rumbos lo que le paramos ahí es el espiral que pueden ver ustedes en las sedientes y obviamente pues la intentura puede ser sin olvidar de lo que hemos estado comentando ¿se van a revivir? este ya entramos directo sobre puras piezas parecidas ¿no? ¿se van a revivir?